¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo creo que como cualquier trabajador o cualquier ciudadano que venga con cualquier víver o cualquier cosa que sea, yo creo que no lo pueden decir, mire fulano, usted se robó esto sin hallarlo en su propiedad. ¿A qué tipo te dedicas? Yo me dedico, yo soy usurero, trabajador y obrero. ¿Tienes propiedad de robar? Sí, yo sí tengo propiedad por herencia de mi padre y de mi madre. ¿Y si usted no le robaste a ellos? A ellos yo no le he robado, ellos no me pueden acusar. ¿Y a otros? No, que no me pueden acusar en el sentido de que ellos no me han encontrado en sus propiedades. ¿Usted me entiende? ¿Y a qué propiedad de nuestra? En la actopita Duarte, frente, de lado atrás de mi casa, andó una señora que le dice en sur. ¿Ese es de su propiedad, ropa de él, me parece? ¿Ropa de quién? Sí, me parece. No, 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 no.